Y bueno muchachos, aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Y bueno, vamos a intentar terminar este capítulo, esta parte de la historia. ¿Qué teníamos que hacer? A ver, reúnete con los conspiradores en la cabaña de lo alto del alcantilado. Vamos allá. Vamos a intentar terminar esta mierda una vez por todas. Bueno, no es que la historia sea mala o aburrida, sino que... ¡Ay! Me estoy un poco impaciente. Y me gusta saber cómo terminan las historias rápidamente. Eso es lo que pasa cuando eres impaciente. Pero no quiere decir que el juego sea malo o que sea aburrido, sino que después... Quiero... Quiero ya jugar el 3. El 3 sí, pero jugarlo con un poco más calma. El 3 sí lo voy a jugar un poco con más calma y voy a intentar... ...hacer... ...todas las misiones secundarias. Voy a intentar hacerlo al 100%. Y apurarme tanto con la principal. Así que bueno, ustedes saben que aquí estoy haciendo la principal, no puedo correr, correr, correr... ...porque... ...y quiero jugar al The Witcher 3 para... ...hacer la serie completa y ver lo que sucede y todo lo que sea. Ya después, en otra oportunidad, lo jugaré con más calma, haré todas las misiones del primero, tomaré otras decisiones... ...para el principio de la serie, desde el The Witcher 1. Puedes tomar la partida guardada del primer The Witcher, pasarla al The Witcher 2 con todas las... ...decisiones... ...y la de The Witcher 2, pasarla al 3 con las decisiones del 1 y del 2 juntas. Así que bueno, empiezo a hacer eso, pero ya, eso sí lo haré más, eh, lo haré aparte. Y bueno, subiré algunos videos de las diferencias y eso, pero vamos a ver. ¿Qué pasa con vosotros? ¡Gentlemen! ...y olvidarás lo que ocurrirá si el rey aprende de nuestras decisiones. ¡No serás intimidados, Roach! Y recuerda, hablas a los nobles. Yo he estado en Kedwin por tres días, viajado a través de las habitaciones y ciudades... ...sauve viejos amigos... ...entendido el ritmo... ...y preguntarles de las noticias. El pueblo de Kedwin detestan Deathmolde y sus tajos. ...y awaitan el hombre que le daría a la cabeza. ¡Alguien se acuerda! ¡Gracias! ...y cuelos. ...Easy there. ¿Qué bello de suave in92 de aquí es hacer? ... wide y vio a la vez y vuelve, si lo haría a darme. ...y no sabía. ...¿Cómo se hace esto? ...no sabía de la nosotras? ...sóvalo lo que quería saber, Gérald. ...and tengo mis compromisos... ...no importa. Pero es, si usted sabe, otros podrían saber. ... Midó una conversación entre Whistling Wendy and one of you, na vez. ¡Gracias! ...y hay una esposa que se ha. Si es es. ...es todo shut, Roach. Nos volvemos a Urbanus para ayudar al rey en la batalla. Tu plato se ha terminado, disolvido, habiendo logrado nada. Señoras y señores. ¿Cómo has llegado a hacer una conspiración en un campamento de Kedweni? Es una historia longa. Literalmente. Foltest y yo devisó el plan tres años hace. Luego, Hensolt se ha convertido a Sabrina en el stake y se ha convertido a Deathmold, su advisor. El valor entre los nobles y los officers fue bajando después de la campaña de la campaña. Nosotros nos llevamos a la parte. Yo les hechamos, le damos a la dirección política. Yo recibí información en exchange. ¿Qué fue tu objetivo? Se hagan un buen formato. Prevent cualquier alianza con los negros, y generalmente limit Deathmold y Hensolt. Hensolt se ha convertido a la campaña de Kedweni. ¿Qué es lo que se ha convertido a la campaña de Kedweni? ¿Qué es lo que se ha convertido a Kedweni? He knows me. Maybe the interrogators have yet to start on him. Quickly. Back to the camp. We need to warn Vess and the others. We've no time. Ok, un segundo. ¡Uy! ¡No! ¡Ve! ¡No! 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 Ah, parece que yo no hago daño porque estoy con otra espada tambien. Ah, parece que eso. Adiós, beaches. ¿Dónde están todos? Están invitados a una banqueta. ¿Cómo se sabe? Yo vi mensaje de Deathmold llegan. ¿Qué es la fecha? Una celebración. Aparentemente Deathmold expo a la líder de una conspira. Un maldito. ¿Dónde está la banqueta? La canteen de la camp. Pero ya se va. Todos marchen hacia Vergen. Rápido. Seguro los envenenaron a toditos. Rápido. 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 Si Roush no se quita como que haría que yo los pudiera esquivar Vamos a ver una poción de golondrina Ok, vamos a ver Finalmente, estás aquí. I'll kill the sons of bitches. They'll suffer and die, long and painfully. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Vess, what did they do to you? I bet them. I pleaded. They laughed at me and let me go. Your Majesty, withdraw your order, I beg you. They're normal fighting men who were just following orders. They don't deserve to die. Please, sire, show mercy. They're men of honour. They deserve better. Honour? Where was your honour when... Deathmold. Leave us. Your grace. What can a whore know of honour? You're a stupid little strumpet, and that is how I shall treat you. You'll behave if you want to see any of your foolish comrades again. Don't go there, please, Roach. Deathmold expects you to seek vengeance. He awaits it. He won't need to wait long. Don't you understand? They hanged the lads to provoke you. You were away. They had a battle to win. They didn't know when you'd return. You cannot go there. We won't. We'll follow the army. Kill every Kedwinnie we meet. That's suicide. Plough it all. Everything I loved died in this tent. My country disintegrates. My friends cruelly murdered. I want blood. As do I. You've no idea how much. I can still smell that swine on me, but I'll not let them win. Attack Hensilt now. Among his army and blood will flow. But it will only be yours. Vess is right, Roach. Let it go for now. Fuck! What do you suggest I do? We'll try to get to Vergen through the ravines. I know a hidden path into the town. With the battle raging, we won't be noticed. We'll find Sheila and get the Kingslayer. And in the process, kill as many Kedwinnies as we can. Vess, can you manage it? Vess stays. I'll not put her in danger again. And someone must get back to the Percival and its crew. Sail to a nearby cove. We'll need some way to get out of here. I'll take the boat around the bend, past the camp, and await you there. We must head through the ravine. Shit, shit, shit! Vess is lying. What? I cannot run with my life. I can't believe she escaped Deathmold. What are you suggesting? Nothing. First I'll kill Hensold, then Deathmold. Or maybe the other way around. What do you advise? I advise you to shut up and keep your eyes and ears open. Pleasure comes later. I'm sure this bitch is lying. Well, let's go there. You can go there. No time to lose. Okay. Let's go to Bergamo. ¡Gracias! Ok, no puedo pasar por acá. Pero... A ver. Espera que puedo bajar por aquí. No, por aquí no se puede. No me dejan. ¿Aquí? Tampoco. Bueno, tendrán que ir por otro lado. Creo que nunca se aprenden. Ok. Aquí no es. ¿Aquí se va por acá? A ver si voy por buen camino. Ok. Aquí no es. ¡�� interés. ¡Cajillo! ¡V всей! ¡Gracias! A ver, ¿qué pasa si vengo...? Bueno, este camino lo cerraron. Vamos por acá entonces. Lo guardar aquí. ¿Qué es ese hielo? A Troll. ¡Oye, mira! ¡Oye, mira! ¡Gracias! Troll. ¡Oh, no! tracks con... Just conmigo, a Al errors tiene muchos tiempos. ¡Gracias por aquí! ¡Suscríbete! 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 Sheila, es... Ok, vamos a caminar, continuamos, continuamos, estamos cerca muchachos Atención 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! Ok, por aquí no hay paso. Yo vengo de acá, ¿no? Uy, como que vamos a tener que entrar en esta... en esta mina de mierda. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! Lo voy a guardar aquí, por si acaso. Y de hecho puedo... ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eat shit, ¡and die! ¡No! ¡No! Ok, voy a guardar aquí también. Vamos a ver si puedo... ¡Ah, sí, sí puedo! Voy a aplicar los talentos que me dieron. Remate grupo, se activa después de que la barra de adrenalina se cargue. Vamos a mutarlo. Regresión de adrenalina al golpear enemigo, vitalidad, vitalidad más 10. A ver qué otro tengo por acá. Voy a ponerle ese para que no me dé más vitalidad. Swarmaster. A ver... Eso vamos a tener que seguir el mismo camino. Que seguimos... Eh... ...anteriormente. ...and a ver... ...porque no me die, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! 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 Ok, aquí tenemos que ir por acá, vamos a guardar. Y yo solo quiero que me deje tomar unas... eso, a ver, me deje tomar unas pociones y ya. Eso, vamos a beber una de Rafa, Golondrina, Burreal. A ver qué pasa si me tomo todo esto y... Voy a intoxicar a ayer, a ver qué pasa. Aquí es donde voy a usar mi... mi habilidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eat shit and die! Ok pero es que nosotros tenemos esto también, vamos a usarlo ¡Eat shit and die! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eat shit and die! ¡Eat shit and die! ¡Eat shit and die! ¿Y ahora? ¡Eat shit and die! ¡Ah! 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 ¡Eat shit and die! 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 ¡Ah! 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 São Chile! There's the bridge, let's go. Fuck! Still alive? Go around. We'll meet at Philippa's house. Come on, let's go. Okay, let's go. Ok. Voy por acá. La naverna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yes! A ver si algo nos da como la... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde están? No hay idea. Cuidme, o yo... No me hagas raro. No me dejaría de salir de tu vida. Es un soesthacer ahora. ¡Datele! ¡Datele el rey! ¡Datele! ¡Datele! ¡Datele el rey! ¡Datele! 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 qué pegador es que me parezca. ¡Suscríbete al canal! 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 Ghostner cedado, ahí puso el clavo en la tumba, en el atado El chino de la Ardkaraig, el último de los unicornos, no te pregunto por la gloria A ver a mí en los ojos ¡Va, vay, 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 vay ¡A flea! ¡A flea! ¡Has bíten a lion! ¡Suscríbete al canal! Only we know what happened here. Well, and Henselt. The sooner we forget it, the better. I'll erase it from my memory. Sheila teleported herself to Lockwing. Where there's Sheila, there's Letho. The murderers are gathering for their peace talks. We have to be there. Sheila to Tanserville. I'd sensed from the start that some dark mystery lay behind that cold countenance. Following the demise of the council and conclave, there was no one left to keep the mages in line. But Regicide? Why? What was this all about? It seemed these questions would be answered at Lockwing, an ancient city amidst mountains. The remnants of the civilization of the Vrans, whose dusk had come long ago. And you would be right to ask, why did you not set out for Lockwing, Master Dandelion? Your humble servant and chronicler was forced to flee the Pontar Valley, as he very well might have paid with his life for his heroic stand against King Henselt. And to allow oneself to be humbly slaughtered, consigning to oblivion this account of incredible events, would be a grave transgression against the arts and letters. Yet, for ever feeling a vast shared responsibility for the fate of the north, I dispatched to Lockwing, my faithful and capable friend, Geralt of Rivia. Have I mentioned his disdain for politics? Well, it was at Lockwing where he could finally give vent to it. Okay, now we're heading to Lockwing, the final chapter, I think this is the final chapter of the game, the third act. Has Radovid's messenger been by? Yes, sir. And what did he say? Temeria cannot survive. The kingdom will be divided. The nobles are riled. Constable Natalis stands on shaky ground. The loyal old Natalis will get kicked in the ass. How predictable. They nearly reached an agreement, but without Foltest's daughter, it didn't work out. Perfect. Are the quarters ready? There is a little problem. Then we must look at this problem. There's no door. We can't lock her in a doorless cell. I can see that, you fool. Out of my way. Uncle Deathmold will cast a tiny spell on your little house. Versa annen. Nilfgaard's most precious gift. Clear up in here. This is Lock Muin, not a bloody pigsty. Oh, bollocks, Geralt. Marshal Rorpenek was a cruel, bloodthirsty prick, true. But the times were different. He had his men murder every last elf in Lock Muin. For years, Yorveth and his ilk have been using that banner to wipe their asses clean of the shit they do. In wartime, I'm a commander's force to make all kinds of decisions. It's as simple as that. Yeah, and I'm sure it lay really heavily on Rorpenek's conscience. Bollocks again. I've already admitted he was a prick. Are you defending the Enshay? They've got barrels of blood on their hands as well. With the Vrans gone, we had to safeguard this source of the power. Safeguard this historic city. Huh. Elven-driven. Heaps of lizard-like bones were found in nearby caves. All bearing traces of sword cuts. I think what you will. I'm more interested in the city's current inhabitants. Why am I worried you're going to do something really stupid once we get there? Above all, I'll find the cure to my suffering. Deathmold was just a pawn in Henselt's hands. Deathmold is a bloody murderer, and Henselt was a king. A king I killed. He didn't believe I'd do it till the very end. Nor did I. It's not something I want to discuss again. I don't know if I'll ever strike those images from my mind, but I know I don't want to talk about it. Taking revenge on Deathmold won't change a thing. Oh, but it will. The ghosts of my comrades will drink to my health. Fortemerea. Deja la puerta de Lop Nguyen. Blue stripes were more than a fighting force. I selected and trained those men myself. True, there were good days and bad. They weren't even given the chance to die in combat. You also lost your king, Vernon. Don't forget why you embarked on this mission. I haven't. If Letho and Sheila are in Lop Nguyen, they'll never leave it alive. Okay muchachos, yo voy a dejar este capítulo hasta acá. Voy a guardar. Y voy a cortar el video aquí. Y bueno, voy a seguir justo en unos segundos. Para continuar con esta historia. Que de verdad que está brutal. Te atrapa. Cuando te atrapa no te suele. Así que bueno. Toritos muchachos, cuídense. Toritos muchachos. Toritos muchachos. Toritos muchachos. Gracias.